La milagrosa está contenta Chiquita Te voy a llevar chiquita a venir Vamos a ver chiquita Vamos a ver Yo te dije muy chiquita Pero que fuerte Que fuerte este momento chiquita Escuchame que todavía no llegamos Chiquita Esa es la helicóptero chiquita No sabía que tenía sus habilidades Ha muerto primero No tengo arma Lo hubiera sido surrealista Me ha matado a Pico Como malo eres Me comió el puto micro Quien ha llegado De eso por favor lo pido Era mi hermanita Si Ya te digo que tengo Unas cuentas en el banco Ahora mismo con más de 60 millones Y no sé qué voy a hacer con todo eso Oh ya No sé Me debías igual Me debías Que hijo de puta Ay no Que hijo de puta Igual le dices Si de verdad Hay algún tipo de papel Que lo diga yo No Si somos casi hermanos Que papel te voy a hacer Firmar a vos Casi hermanos Fue de onda Me había dicho Que tenías que hacer Invertir un negocio Yo te dije Escuchame Tomá tres A ver si arrancás con tu negocio Y nada Después cuando lo tenés Me lo devolvés Pero se ve que después Te olvidaste Algunos centímetros Más tarde Si mejor tener los amigos Obviamente Escuchame Bueno nada Yo le tiré ahí Unas caminadas fuertes Le dije que me debía guita Que no sé qué Que yo le había prestado Que le había prestado plata Y le saqué un millón No se te cae paura Le saqué un millón Ahí nomás Así que yo Pasé todas las refacciones Acá Pasé todo Tenemos una plata Como para arrancar Acá Arranqué más fuerte ¿Me entendés? No 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 Le dije nada Le había prestado plata El grano pasado No Olvete No se me cae paura Una Amigo De una Fue así Como Esto 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 El loco Es un copado Igual Que no Que carajo Está haciendo Ese perro Ahí Paren Paren Voy a poner El clip De nuevo Miren esto Ahí están sus viewers Toma Waze, tío Joder ¿Qué coja? ¿Qué has hecho, niño? ¿Te has caído en la lava de tu cuerpo? ¿Qué coja? ¿Puedes llevar los escudos? ¿O no te voy a llevar? Claro que lo que se es allí, ¿no? ¿Qué coja? Además está con otro, una chica leal Tienes que buscarte pues No sé Tien condiciones Otra cosita ¡Hostia! Perdón, perdón, perdón ¡Hostia puta, tú! ¡Hostia puta, tú! ¡Hostia puta, tú! ¡Hostia puta, tú! ¡Espérate! ¡No! Por mirarla ¡Pollas! ¿Vas a tocar al rubio? Este pavo, tío, que... Esto es random, ¿no? Un poco Ha entrado aquí, ¿no? Me parece No Muy bien Vale A ver ¿En serio? ¿Me están disparando por otro lado también? No me lo puedo creer Madre mía, loco Me están disparando de todos los lados, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está cargando? ¿Pero por qué van todos a por mí, loco? No entiendo por qué van todos a por mí, me cago en la leche Bueno, vamos a cuidarnos un poquito Que no me vea ese Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale Vale, tranquilos ¿Dónde está el cacho mierda este? Vale Vale Auron, mira, era Auron Jajajaja Era Auron Ostia, pensaba que por un momento que iba a morir, eh, te os lo juro, tíos Pensaba por un momento que la estaba palmando ya Me han dejado aquí todas las picecitas Me ha dejado a tres de vida, el cacho mierda, eh El cacho mierda me ha dejado a tres de vida, tío Usted, lo he pasado mal, eh, tío Ostia, mira Lo he pasado mal, eh, tío Uf Me estoy, si, había un momento que me estaban atacando todos Lo habéis visto, no, osea Estaban todos disparándome uno por un lado, otro por el otro, tío Ha sido, eh, exagerado, eh Ha practicado, Laura, eh, no veas, ahí que... Ha pegado ahí un buen... Un buen mochazo ahí me ha dado, tío, el cabrón Dos Si morimos, morimos los dos La pongo aquí, eh, no me la juego ¡No! ¡No! Pues estamos jodidos ahora, eh He saltado junto contigo, eh, pero me ha dado tiempo a poner el suelo en el último momento ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Estaba muertísimo! ¡Estaba muertísimo, hermano! ¡Estaba muertísimo, eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Let's go! LOL 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 Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Yeah